Caminando Recuerdo con amor, con mucha ternura Eres la mujer a quien, a quien yo quiero tanto La noche en que te vi, luchas esplendorosa Eres para mí, la mujer más hermosa La noche en que te vi, luchas esplendorosa Eres para mí, la mujer más hermosa Caminando solo voy, espero encontrarte Escuchar tu dulce voz, y ver tus lindos ojos La noche en que te vi, luchas esplendorosa Eres para mí, la mujer más hermosa La noche en que te vi, luchas esplendorosa Eres para mí, la mujer más hermosa Y ahora, nuevamente, el ritmo elegante del Grupo Brisa Y vaya el saludo cordial Hasta la ciudad de La Naranja, a la movera cruz ¡El sabor! Gracias por ver el video! B preferably la especie de control Y ahora, nuevamente, la mujer más hermosa El ritmo privilegiado La mujer más hermosa ¡Eres para mí, la mujer más hermosa